Con más de 5000 años de edad, Otzi es la momia humana más antigua que se conoce y una de las más estudiadas por la ciencia. El 19 de septiembre de 1991. Hace 27 años. Dos alpinistas alemanes fueron los descubridores de un misterioso cadáver hallado a 3200 metros de altitud. Tras descartar que se tratara de un alpinista moderno, los restos resultaron pertenecer a una momia natural con una antigüedad de 5300 años y bastante bien preservada gracias al hielo. Esta, es la historia de Otzi, la momia de hielo de los Alpes. Otzi, el hombre de Similao no simplemente el hombre de hielo, fue descubierto en el valle de Otzi, en la frontera austriaco-italiana de los Alpes por unos alpinistas en 1991 a 3200 metros de altura. Gracias a una tormenta en el Sahara, el polvo llegó hasta los Alpes y al calentarse con el sol, derritió el hielo más de lo habitual y dejó en parte descubierto a Otzi, que llevaba más de 5000 años bajo el hielo. No fue hasta su posterior estudio que se descubrió su antigüedad real, ya que se pensaba que era un alpinista accidentado. Gracias a la técnica del carbono 14, se determinó que Otzi murió hacia el 3255 a.C., en la edad de cobre, lo que lo convertía en la momia más antigua del mundo mejor conservada. Además del cuerpo, se encontraron más de 70 objetos personales como armas, ropa, herramientas, entre otras, lo que dio más información sobre la vida de este hombre prehistórico. Se han utilizado diferentes técnicas que han ido revelando información sobre la momia y cambiando las distintas hipótesis sobre ella a medida que avanza la tecnología. Otzi, tenía unos 46 años de edad cuando falleció, bastante raro ya que las esperanzas de vida en la edad de cobre eran unos 35 años. Este dato proviene del estudio de los dientes, que están desgastados, quizá por comer grano durante toda su vida. Para conocer su antigüedad, se realizó la prueba del carbono 14 a su cuerpo y vestimenta. Tiene aproximadamente 5300 años. Se calcula que pesaba unos 45 kilos y medía 1,60. Un escáner realizado en el cuerpo de Otzi sacó a la luz que sufría diversos problemas bucales, como caries, quizá debido al consumo de pan y avena, periodontitis y dientes desgastados de usarlos como herramienta de desgarre. También perdió parte de un molar y sufrió un golpe en un incisivo. También sufría de artritis, cálculos biliares, tenía un bulto en un dedo del pie, roturas en nariz y costillas que se curaron antes de la muerte y tenía los pulmones negros de inhalar CO2, quizá de las hogueras y fogatas. Se han encontrado más de 60 tatuajes en todo su cuerpo, los más antiguos que se conocen, que consisten en pequeñas líneas, cruces y puntos. Se hacían con pequeños cortes que luego se frotaban con carbón. No parecen decorativos, por lo que se especula que formaran parte de algún tratamiento para mejorar la artritis, ya que señalan los puntos donde sufría dolor. En su sistema también tenía niveles altos de arsénico, probablemente por haber trabajado con minerales y metales. Un análisis del estómago reveló que había comido unas dos horas antes de morir. Comió una cabra salvaje, ciervo, cereales y plantas no identificadas. Se encontraron 30 tipos distintos de polen, por lo que probablemente murió en primavera. Pero también se encontraron huevos de parásitos que causan la enfermedad del IME, que afecta principalmente al sistema vascular, nervioso y esqueleto. Ahora, estas sustancias revelan los últimos momentos del hombre de hielo con mayor detalle, al tiempo que reafirman la idea de que sus últimos días fueron agitados y violentos. En primera instancia se creyó que Otzi había muerto de sangrada al caer por un glaciar. Pero las radiografías revelaron la presencia de una punta de flecha en su hombro, que le seccionó una arteria y le causó un hemorragia mortal, por lo que los investigadores analizaron con más atención el cuerpo y encontraron varias heridas en manos, torso y un golpe en la cabeza, la causa principal de su muerte. La revelación más sorprendente llegó en 2001, cuando el radiólogo Paul Gostner observó un detalle que había pasado inadvertido en las imágenes, una punta de flecha alojada en el homoplato izquierdo, lo que sugería que le habían disparado por la espalda. El trabajo posterior de Gostner y su equipo con aparatos de escáner más potentes reveló que la flecha había perforado una arteria importante de la cavidad torácica, lo que le causó una hemorragia que debió ser casi inmediatamente mortal. El humano cuyos restos se han conservado intactos accidentalmente más antiguo fue víctima de un asesinato perpetrado con brutal eficacia. Combinando todos los datos, los científicos formularon la teoría de que los enemigos del hombre del hielo tuvieron un altercado con él en el valle, al sur del paso, lo siguieron y lo alcanzaron en la montaña, donde el cuerpo fue descubierto más de 5000 años después. Se hicieron pruebas de ADN en diversas muestras de sangre, y se encontraron hasta tres tipos de sangre diferente. La sangre de su cuchillo de sílex que no es suya, todo apunta a que se vio envuelto en una pelea con varias personas y fue asesinado. Su cuerpo no se encontró en una posición natural, por lo que se barajan dos hipótesis, o bien un compañero intentó ayudarle a extraer la flecha o los enemigos intentaron recuperarla. En 2008 se publicó el genoma completo del hombre de hielo. Así se descubrió que era intolerante a la lactosa, su sangre era de tipo cero, tenía los ojos marrones, sufría del corazón y arterias y está emparentado con los actuales habitantes de Córcega y Cerdeña. Actualmente Otfi se encuentra conservado a menos 6 grados bajo cero en el Museo de Arqueología del Terror del Sur, en Bolzano, Italia. Allí está expuesta la impresionante ropa que llevaba, fabricada con pieles de animales como osos y cabras, sus zapatos, de doble capa y relleno de paja, sus herramientas, armas y hasta el botiquín que llevaba. Quizá algún día le oiremos hablar, ya que expertos están intentando reconstruir su tono de voz a partir de las cuerdas vocales. Hasta aquí esta historia, espero que el vídeo te haya gustado, regálame un like y suscríbete si es así. De esta manera podré seguir trayendo contenido a este canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.